Ahora vamos a hablar con Federico Winokur, porque, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en la izquierda? ¿Parece ser históricamente por primera vez que vamos a tener las PASO? No lo sabemos. El hombre está del otro lado de la línea y me está esperando hace un montón. Pido las disculpas del caso. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿es histórico esto? ¿La izquierda o las PASO? ¿Qué es esto? Mira, me parece que estamos en una situación donde las fuerzas del frente de izquierda vienen profundizando un discurso de división cada vez más grande con acusaciones cruzadas gravísimas entre el sector de Solano y Beliboni y el sector del Caño y Bregman. Y nosotros desde el Nuevo Más, junto a Manuela Castañeda, venimos proponiendo un escenario de unidad. Entendiendo que es un momento muy particular porque hay una crisis enorme en el país que es muy grande y que tiene a todo el mundo pensando qué hacemos con el país. Realmente no es una elección más. Tenemos el desafío desde la izquierda de entender y ponernos a la altura de que el ajuste es muy grande, que se están buscando salidas y que también existe la derecha. En ese marco nos parece que es el momento de dar un mensaje de unidad desde la izquierda y tratar de ser un hecho político. Lo que está pasando es que hay una pelea de personalismos y figuras dentro del frente de izquierda donde Gabriel Solano y Vilma Ripoll presentaron una fórmula para oponerse a Miriam Bregman y Nicolás del Caño pero parece como una visión que mira mucho el ombligo de su frente porque me parece que no es la preocupación de las mayorías. Por eso nosotros sacamos nuestro comunicado diciendo, bueno, ya que el frente de izquierda es una parte de la izquierda y que por afuera también hay otras figuras de la izquierda como Manuela Castañeira, como Jorge Altamira, como Ramal, como Zamora nos parece que puede ser la oportunidad de hacer una gran paso que sirva efectivamente para unificar a toda la izquierda. Ahora, Federico, te hago una interrupción, porque vos estás haciendo una observación y yo también la hice de lo que están matándose en el frente de todos, que de última es la política y en cierta manera estás diciendo lo mismo, hablando de personalismos. O sea, si camino por la gran vía, por la tercera vía, me parece que entonces Milay describe, más allá también de su absoluto personalismo, describe lo que está sucediendo, hasta inclusive en espacios tan minoritarios como ustedes. En realidad lo que yo creo es que, a ver, la izquierda obviamente es distinta del peronismo en un montón de cuestiones, en los principios, en la manera de plantearse siempre junto a lo de abajo y demás, pero si hacia afuera la imagen empieza a darse, como que la izquierda se parece al peronismo, estamos en un problema. ¿Y Grabois qué es, entonces? Grabois es una, en este momento como está planteado, pareciera ser que Grabois es una colectora de masa. Es una opción que no va a tener posibilidades electorales adentro del frente de todos, que va a servir para sumar un cabal de votos a una opción más a la derecha. Y todo un sector de gente que realmente busca un cambio adentro del peronismo y que honestamente puede buscar una opción más a la izquierda, digamos, va a terminar abonando a otra gestión conservadora como la que ya los decepcionó con Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández que mañana no va a la plaza, no está invitado. Bueno, ahí están todas esas divisiones. Pero ustedes también las tienen. Ustedes también las tienen. Sí, pero digo, desde luego más nosotros venimos desde febrero, que lanzamos un comunicado diciendo, si vamos a una paso, ya vamos a una paso de toda la izquierda. Pero Brakeman, ¿qué te dice? Para unificar a todos los sectores. ¿Y Brakeman, qué te dice? Ellos tienen su conferencia electoral este fin de semana, por lo que tengo entendido. Nosotros lo que dijimos públicamente y que nos parece muy importante en este momento es, le hicimos una propuesta pública, que salió en voz de nuestros dirigentes y también de mi propia voz diciendo, ¿qué pasa si hiciéramos una fórmula entre Manuela Castañeda y Miriam Brakeman? No sería un hecho político muy grande, porque si vamos realmente a lo que es por abajo de los simpatizantes de la izquierda, de los trabajadores, las figuras más queridas hoy de la izquierda son esas. Entonces me parece que podría ser una oportunidad para hacer un hecho político donde la izquierda vuelva a tomar relevancia y protagonismo. ¿Por qué crees, Federico, que las derechas vienen ganando y vienen teniendo, imprimen más, sobre todo en Latinoamérica, también lo vemos en Europa, y las izquierdas, por ejemplo, ahora Boric, que ganó en Chile, tuvo un fracaso absoluto en las elecciones hace poco tiempo atrás. Y la derecha dio una respuesta altísima. ¿Por qué crees que viene este corrimiento de las izquierdas, este fracaso de las izquierdas? No sé si es un fracaso de las izquierdas. Lo que creo que Brakeman, digo, Boric, volviendo a este tema de Chile, lo que creo es que Gabriel Boric generó un montón de expectativas y en última instancia no hizo ni una sola cosa de izquierda en su gobierno. De todas las expectativas que se... No, es que no hizo nada. No hizo nada de nada de nada. Entonces hay una generación entera en Chile que se rebeló contra la constitución pinochetista, que salió a las calles y que se movilizó, que quiso transformar las cosas, y Boric la traicionó horriblemente. Yo creo que Boric es un traidor en este momento a todo movimiento político que genuinamente quería transformar las cosas. Y vuelve a generar la apatía, la falta de participación en los comicios. No será que a lo mejor después, y por último con esto te despido, porque después ustedes tienen que gobernar. O sea, vos después tenés que llegar y negociar en el Congreso. Y sos minoría. Es lo mismo que le va a pasar a mi ley. O sea, ¿qué hacemos? Cerramos el Congreso, cerramos el Banco Central. O sea, ¿qué hacemos? Porque después tenés que negociar. Entonces, de la misma manera que un Grabois se siente y dice yo no voy a acordar con Masa, pero después voy a tener que acordar con determinados espacios, a ustedes les pasa lo mismo. O sea, ¿qué es lo que sucede? No sé bien a qué te referís con ustedes. O sea, nosotros... A la izquierda, en términos generales... Con Bonic no tenemos nada. No, 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 volví a la Argentina. Volví a la Argentina. Con Grabois en un punto tampoco, porque fíjate que es un personaje... No, pero te digo concretamente a la izquierda. A la izquierda. Ahora, Castañera, ¿cuántos votos sacó la última vez? Bueno, lo que pasa es que yo creo que si miramos una visión solamente desde las instituciones, sí es muy difícil transformar las cosas. ¿Y cómo hacemos? Justamente ese es el camino con el que vienen fallando un montón de liderazgos. Lo que nosotros creemos es que hay que apoyarse justamente en los movimientos de cambio en los sectores, que son los que mueven el mundo, los trabajadores, los movimientos sociales. Desde ese punto de vista, es las conquistas más importantes que tuvo nuestro país en el último tiempo. ¿Cuál fue la propia ley de aborto? Que no se consiguió con el lobby parlamentario, por ejemplo. Se consiguió con una movilización popular enorme. Esas son las cuestiones que nosotros decimos. ¿Estamos dispuestos a apoyarnos en la voluntad de las mayorías? Lo mismo te digo con Javier Milei. Sí, porque vamos a ver qué es lo que hace Milei si llega al poder, cosa que yo no sé si hoy es el escenario más probable, pero podría ser. Si llega al poder, ¿qué es lo que haría? Porque incluso, previo a siquiera de las elecciones, hay un montón de sectores que se empiezan a despabilar con esto. Hay muchísimos ejemplos de trabajadores que se acuerdan de lo que fueron los 90 y escuchan a un personaje que reivindica a Menem y Caballo y le empiezan a decir a la gente que tienen alrededor, che, despertate, esta opción es malísima. En los 90 no había trabajo. Si te quedabas sin trabajo, te caías del mapa. Lo que pasa es que, la podemos seguir en otro momento, Federico Winokur, que está con esta expectativa de poder juntar las izquierdas históricamente en un apaso, yo tengo otra edad, la tuya, el tema es que en breve quienes tenían 16, 17, hoy votan, o 15 años hoy votan. Y ese espacio que vos estás planteando, no vieron ni el quiebre de lo que fue el 2001, ni vieron muchas cuestiones que tienen que ver con las crisis económicas. Entonces, la inmediatez... A mí me parece que hay una gran crisis en todos los liderazgos políticos, que les cuesta permear. Pero bueno, Federico, muchísimas gracias por estar acá en Tercer Tiempo. Bueno, te dejo con una reflexión nada más que quería sumar. Para nosotros este es el momento justamente de poder interpelar a todo un sector desde la izquierda diciéndole que somos una alternativa que está dispuesta a hacer las cosas de manera diferente, que está dispuesta a oponerse tanto al ajuste interminable que viene haciendo este gobierno como a los programas de la derecha de Junto Asimilo. Y por eso decimos que tal vez es el momento de utilizar las PASO para poder consagrar la unidad de todas nuestras fuerzas y desde ese punto de vista decimos no sería interesante, no sería un hecho político que hubiera una fórmula de Castañeda-Bregman, Bregman-Castañeda... Bueno, sería un buen momento para que ustedes lo hablen y ver de qué manera pueden enamorar porque después las instituciones sirven para gobernar también. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Adiós, muchas gracias. Gracias.